Buenas tardes a todos Antes de nada va a ir al acto del jurado Yo deciros que es verdad que en este año estamos súper orgullosos Porque ha habido 10 fachadas que se han presentado Y es verdad que me ha encantado, vaya Si Dios quiere el año que viene, más y mejor, ¿no? Como decimos Ahora ya a ir al acto del jurado Bueno pues, buenas tardes a todos Y voy a proceder a leer el acto, ¿vale? Siendo las 12 y 17 horas del día 3 de julio de 2024 Se reúne el jurado compuesto por Presidente don Luis Alfonso Navarro Hidalgo Secretaria doña Isabel Muñoz Morente Y vocal doña Francisca Barrientos Rodríguez Para evaluar las distintas fachadas, cuartas y ventanas presentadas al mismo Quiere en primer lugar felicitar a todos los participantes Por la calidad de su trabajo y vistosidad que han aportado nuestro pueblo Y deciros que no ha sido realmente muy difícil juzgar vuestro trabajo Por la impresionante calidad y meticulosidad de los mismos En segundo lugar, agradecer a todos los vecinos Que sin llegar a participar han querido adornar sus fachadas Y en definitiva nuestra localidad En tercer lugar, animaros a todos para que participéis en la próxima edición del concurso Sin más preámbulos, pasamos al fallo del jurado Tercer premio El tercer premio, dotado de 50 euros A la fachada de doña Rafi Zaragoza Fernández Enhorabuena Enhorabuena Gracias, gracias 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 Segundo premio Dotado de 100 euros A la fachada donada Por doña Raquel Espejo González Gracias 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 Y por último, el primer premio dotado de 200 euros a la fachada presentada por doña Maite Fernández Muñoz. Gracias. 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 Gracias.